No, no, ¿en serio? Más o menos. Pero Mónica, ¿estás para jugar o preferís? ¿O no querés venir a jugar al globo? No. ¿Seguro pedís a sacar al globo, eh? Segurísima. Ok. Bueno. En la serie de TV, El Chavo del Ocho, Kiko es el hijo de Doña Florinda. ¿Verdadero o falso, Mónica? Kiko es el hijo de Doña... Verdadero. Correcto, Mónica. Bien, vamos, vamos. Mónica. Mica Biciconte es la actual pareja del ex marido de Nicole Neumann. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Se quedan tres, Mónica. Sí. El día de San Valentín es el día del amigo. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, es el día de los enamorados. Bien, bien. Se quedan dos para ganar el primer premio. Mónica. Pablo Picasso escribió la novena sinfonía. ¿Verdadero o falso? Falso, es pintor. Correcto, claro, la escribió Beethoven. Te queda la última para ganar el premio. El famoso personaje infantil Barney es una tortuga. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, es un dinosaurio. Acabá de ganar el premio. Así es. Escuchame, Mónica. ¿Me escuchás? Sí. ¿Querés ya irte con supermercados o querés cinco más por Filco? O ya te vas ganando y no caés. O probás por Filco. Esto igual lo tenés, no es que lo perdés. ¿Ya está? Ya está. ¿Te llevas a supermercados? Sí. Perfecto, el aplauso para Mónica. Lo hizo.